Bueno. Muy bien, saludos a la comunidad de TikTok, saludos a todos los subcalifornianos, saludos a la comunidad de Facebook también, quien ya en estos momentos se acaba de conectar, TikTok, YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, pues muy buenos días a todos, feliz arranque de semana, vamos a hacer que esta semana sea lo más productiva de todas las que hemos tenido, nada de eso de que el lunes ni las gallinas ponen, no, para nada, hay que echarle ganas a la vida. Y pues los saludo muy cordialmente, como yo, como todos los días, yo y mi equipo, saludo a Iván Fischer, a Felipe Asencio, a los controles técnicos, estamos totalmente en vivo este lunes 21 de octubre de este 2024 con el favor de Dios y dándole duro a las cosas. Mucha información, estamos desde Luis Donaldo Colosio, entre Guillermo Prieto y Cerdán, aquí en la capital del estado de Baja California Sur, para el mundo, ¿verdad? Y ahora te estamos transmitiendo para el mundo, agradeciéndoles a todos ustedes su confianza y a Pizza Santa Fe, a Cuácar State, lubricantes peninsulares y también a la Universidad de Tijuana, su patrocinio. Ya saludé a todas las redes sociales. Bueno, pues vamos a empezar este resumen de noticias de lo más relevante que se ha suscitado en las últimas 24 horas, 48 horas, desde el viernes que no hicimos programa, pero estuvimos el fin de semana continuamente con ustedes, aquí en Baja California Sur, lo más relevante y lo más relevante a nivel internacional. Hay mucha información que ya pusimos ahí un resumen y vamos a empezar por el día de hoy, que pues esta nota lamentable que se está dando en este ámbito de violencia contra la mujer, que pues por más que las campañas y los foros y sanciones, pues simplemente no para y no cesa, ¿no? Esto ya se va a considerar como un feminicidio. Este viernes la Procuraduría General de Justicia dio a conocer que lamentablemente confesó este asesino que había dado privado de su vida a Jamie Pamela Pérez, ¿no? Jamie Alondra. Es nada más a pensar qué tragedia tan lamentable la pérdida de esta persona. La señora está muy, muy deprimida. Dice que era todo en su vida su hija, Jamie Alondra. Se han hecho intentos de búsqueda por parte de la Marina, de Fonmar, de embarcaciones. No se ha dado con el cuerpo. Yo esta mañana comentaba aquí con el grupo de compañeros de trabajo del Polo TV que si de por sí perder a un familiar en estas condiciones, pues es lamentable. Pero no encontrar el cuerpo todavía, el no saber qué pasó, la incertidumbre, el no darle cristiana sepultura, etcétera, pues eso todavía exponencia mucho más esta tragedia, ¿no? Es lamentable lo que se están dando estos feminicidios. Está imparable, la verdad que está imparable. Hoy vamos a una campaña en una hora más, en alguna, perdón. Pero, pues, ellos mismos han reconocido a las autoridades que estas campañas simple y llanamente no cesan, ¿no? Así que, por favor, vamos a, pues, a incentivar a las autoridades para que se pongan una mano en el corazón. Cambien quizás las estrategias para que éstas den un resultado tangible. Y vamos a hacer votos también para que se encuentre el cuerpo de esta joven, que ya es lo que pide la madre. Esta mañana, Cristian Agúndez, allá en Los Cabos, el presidente, el alcalde de Los Cabos, ofreció su apoyo también para recuperar el cuerpo de Jamie Alondra. Y voy a leer la, pues, la nota que realizamos, en donde vemos muy lamentable y difícil que se recupere el cuerpo de Jamie en Los Cabos. Nosotros deseamos que se crean grupos de apoyo y caminatas masivas. El llamado es nuestro a nuestros ojos, es lo que dice la mamá. Ante los grupos de senderismo y ciudadanos solidarios de la región, pedimos su colaboración inmediata para unirse a los grupos de apoyo, área de búsqueda en toda la región que cubre desde Los Cabos hasta La Paz, en las playas. Cada persona, cada pista puede ser fundamental en esta búsqueda. Necesitamos tu apoyo. ¿Cómo puedes ayunar? Únete a grupos de búsqueda si estás disponible y contáctanos. Sería importante, yo creo, que poner ahí los datos de ella, ¿no? Si los encuentras donde se pueden contactar. Comparte este mensaje, ayúdanos en difundir la información en redes sociales. Comunícate con comunidades locales. Cuantas más personas estén al tanto, mejor. La solidaridad es nuestra mayor herramienta para encontrar a Jamie Alondra Aguirre López. Agradecemos enormemente tu tiempo y tu disposición para apoyar este momento crítico. Contamos contigo. Pues bueno, lo que se está haciendo ahorita es un llamado a todas las asociaciones civiles, a todos los particulares, a todas las personas, incluso que desde las redes sociales puedan replicar estos mensajes, las personas que van a las playas, las personas que tengan alguna embarcación, etcétera, etcétera, etcétera. Los de grupos de senderismo para que se coordinen con la protección civil y con las autoridades para que se busque este cuerpo. Lamentablemente, la zona de ahí de Los Cabos, ustedes saben, vamos a hablar con la verdad, es una zona de mar abierto, ¿no? Es muy difícil, muy… Luego, pues lamentablemente, pues hay animales también. Ahora este otro animal, el que la mató, vea y usted saber en qué condiciones, si le puso una piedra o algo para que no flotara el cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a ese perímetro que se ha designado por las autoridades para encontrar este cuerpo que pone una mancha más en esta, pues ya increíble feminicidio, es hora de feminicidios aquí. No estábamos el viernes con el señor gobernador cuando estaba comentando sobre el feminicidio del muchacho que mató a la abuela y a su sobrina y cuando surge ya este nuevo evento, ¿no? Y recordemos el de la doctora, recordemos aquí el que lo mató a su hermano también. Entonces, mi gobernador ha reconocido que de dos que hubo el año pasado ya van siete feminicidios en este, y no estoy contando este último, este sería el octavo feminicidio, ¿no? Entonces, pues va nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestra condena, bueno, nuestro apoyo para la familia de Jamie Alondra Aguirre López para que se encuentre con el cuerpo y pues nuestra condena y nuestro repudio hacia todos estos actos contra las mujeres indefensas que pues son violentadas con la fuerza bruta del hombre y que no pase esto más y todo el peso de la ley sobre este delincuente, ¿verdad? Muy bien, pues seguimos con esta información. Gracias por su confianza. Vamos a dar inicio a otra información de otro tipo de carácter. Fíjese que nos han llegado muchas, a raíz de que, muchas quejas, a raíz de que este mes, el 19 de octubre, se celebra, se conmemora, se concientiza a todas las mujeres femeninas para que se autoexploren, porque es el día que se prevé la lucha contra el cáncer de mama. Más sin embargo, más sin embargo, hemos sido muy enfáticos desde el viernes que empezó esta campaña desde el jueves, resulta que ni en el Issste ni en el IMSS existe mastógrafo ahorita en estas condiciones. Entonces, pues, ¿cómo es posible que estemos en esta catarsis social de hacer estas campañas, no? No únicamente eso, lo comentábamos en la mañana también, las citas, ¿no? Porque el mastógrafo es apenas un diagnóstico, de ahí te dan citas a seis meses. Sí, y luego te la pasan que a un año. Que a un año y que… Y pues ya al rato, por eso, no únicamente es porque no se autoexploran, porque está bien, existe un gran porcentaje de personas que no se autoexploran, pero también el tiempo que tardan las instituciones en diagnosticar, en empezar un tratamiento, pues eso también va contra la salud, las citas las dan, no te voy a dar una cita en diciembre. Si todavía no se han organizado ni para poder agendarle las citas. A los de la 40, ¿no? Sí. Y a los de la 34. Entonces, pues, sin mastógrafo, fíjese ustedes, nada más. Entonces, es imposible. Yo me puse a dar a la tarea, una mastografía anda entre 5 mil y 6 mil 500 pesos, más o menos, privada, ¿no? Entonces, pues un llamado ya a las autoridades, pues ya no sé ni a quién, senadores, diputados, que cómo es posible que las instituciones estén sin mastógrafo. O sea, y en pleno del mes de… y con tanto cáncer que hay. O sea, debería de haber muchos mastógrafos, muchos tratamientos, y no, no. O sea, ni citas, ni mastógrafos, ni nada. Yo puse por ahí en los comentarios y por ahí me decían que ni oncólogo había. O sea, ¿será verdad que ni oncólogo existiría? O sea, entonces son demasiadas las quejas, demasiado el asunto ahí en salud, por más que se cambie en bienestar, IMSS y todo, pero no hay mastógrafo. Esto ya lo comprobamos tanto con las autoridades como con la gente que nos dijo, ¿no? Yo lo comprobé con una autoridad del Issste y con una autoridad del IMSS, los cuales no me van a dejar mentir. Así que el IMSS y el Issste sin mastógrafos en funcionamiento, mujeres de la paz de Baja California Sur piden justicia por el hecho de no poder realizarse el estudio de mastografía. Están desesperadas porque no les dan una respuesta. Y no crean que son mujeres que están exagerando, no. Son ya quienes se sienten bolitas ya. O sea, quienes ya sienten la presencia de un órgano extraño ahí en su cuerpo. No vayan a pensar ustedes que no… Año y medio, sí. Y ya con el problema aquí. Muy bien, seguimos este lunes. Seguimos este lunes. Ánimo, vamos a echarle ganas a la vida. Este lunes 21 de octubre de este 2024. Fíjese usted que en el fin de semana recibió una llamada aquí al teléfono particular de ustedes de una madre afligida porque un joven que trabajó 17 años en Cinépolis fue despedido sin justificación alguna el viernes, el jueves fue despedido, perdón. Y pues no se le dio ninguna indemnización, ni siquiera el por qué te estoy corriendo. Además de todo esto, es un joven que padece de discapacidad. Yo creo que algún día, tú sí lo viste ahí, usted ha sido a Cinépolis, ¿no? Me imagino, si has visto ahí un joven que trabajaba, ¿será ese, no? Uno de los que atendía ahí, que estaba medio… Bueno, pues nosotros nos comunicamos el mismo sábado con el secretario del Trabajo, con el licenciado Omar Zavala, quien le pasamos los datos y ellos iban a tomar este caso. Yo no lo voy a soltar este caso de todos modos. Tengo una cita al rato con… a ver si me encuentro al secretario del Trabajo para ver en qué quedó y hacer una entrevista y preguntarle sobre el tema. Y también vamos a hablarle a la mamá a ver si ya fue atendida por la Procuraduría inmediatamente. Pues sí, a mí me comunicar… sin que yo les hablara antes, ya me habían pedido los datos, ¿no? Pero pues eso también, este… que no quede así. La mamá ya llevó un citatorio a la empresa y esperemos que este se haga justicia, se le indemnice a este joven conforme a la ley, ¿verdad? Conforme a la ley y que prontamente se encuentre algún trabajo en alguna otra empresa también, porque a veces que usted está muy duro ahorita, la situación, ocho de cada diez jóvenes no encuentran trabajo. Yo a los jóvenes les aconsejo que se autoempleen, los jóvenes que están estudiando que combinen la educación con el trabajo para que cuando salgan de la escuela, pues no les haga tan difícil el brinco, ¿verdad? ¿Verdad, Fischer? Así como lo estabas haciendo tú, ¿no? O sea, ni cuenta te vas a dar cuando termines la escuela. Así me pasó a mí, o sea, porque estás más ya metido en la institución laboral. Muy bien, pues seguimos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlos. Los estoy saludando desde Lubez, desde una de las estaciones, de las dos estaciones de Lubez que tiene Wacker Stay, aquí en La Paz, Baja California Sur. Esta es la que está aquí en la calle 5 de Febrero. También está en la que está ubicada en Pino Palles, ¿verdad? Los quiero saludar con este nuevo concepto que está presentando Wacker Stay, que se trata de un producto innovador porque ahora ellos están prestando el servicio de cambio de aceite. Quiero decirles que, pues, está muy completo. Ya estamos nosotros siendo clientes aquí. Está muy completo porque, pues, primeramente la garantía del servicio y la garantía que es lubricantes peninsulares a través de Wacker Stay. Y, primeramente, pues, yo quiero decirles, por ejemplo, que tienen servicio de domicilio. Esto es muy importante, tienen servicio de domicilio porque van por tu carro, tú lo traes, ellos lo traen, perdón, le hacen el cambio de aceite y te lo devuelven. También chequen todo lo que son los niveles. También tienen el servicio de cambio de baterías y también de filtro de aire. Así que vamos a pasar por aquí rápidamente. Para que ustedes ven, también le hacen un clean a lo que es el motor. Le hacen un servicio, pues, para que se vaya decoroso. Y el cambio de filtro, como ustedes pueden ver, también, pues, ven en el verano. Pues, ya pueden pasar por acá ustedes y les invitan un cafecito y una bebida. Y tienen aire acondicionado, ¿verdad? Además pueden pagar con tarjeta de crédito. Le dan esta hoja que es la de los, este, la litácora, podemos decir, para que lleven el control de cuando le vuelve a tocar el otro cambio de aceite a su carro. Es muy importante. Por ejemplo, al mío ya le faltaban dos litros y traes dos fujas de aceite. Entonces, tenemos que cuidar nuestra inversión. Y, pues, estamos aquí muy seguras las instalaciones. Muy bien atendidas, muy bien metelladas, muy bien satelizadas. Y con los diferentes productos del Shell Ultra, el Alto Kilometraje, el TX Pro, el Full Synthetic. Y todo lo que es para mantener, este, nuestro automóvel en óptimas condiciones. También tenemos la línea de Temsoil y de anticongelantes, también limpiainyectores. Y si le hace falta también aceite a la transmisión. También está el sintético, está Shell. Con todas las especificaciones, 10W40, 10W30, 5W40, de acuerdo a la viscosidad que ocupa cada automóvil. Porque, ya saben que hay unas viscosidades totalmente diferentes que, si ustedes le ponen una donde está, este, pues, demasiado grueso el aceite. Sobre todo en los carros modernos, pues, estos tienden a sonar los botadores, ¿verdad? Entonces, es importante poner la viscosidad que debe de llevar y viceversa. Si el carro, pues, ya está un poco gastadito como el mío con 300.000 kilómetros y anda tirando, pues, ocupamos un aceite con mayor viscosidad. Un aceite más grueso para que, pues, aguante ya los últimos días que le quedan. Así que, pues, estamos aquí con nuestros clientes Lubex Experimental en servicio. Estamos en 5, en Mac, este es el 5 de febrero, y también en Padre Quino. Seguimos. Comenzamos de nuevamente a las noticias después de este comercial de lubricantes peninsulares. Cuáquer State en Abasolo y Encinas. Ahí está. Luego tienen también en Los Cabos una sucursal. También están en Padre Quino y Allende. Y están los dos centros Lubex de distribución. Que uno está por la 5 de febrero, casi esquina con Padre Quino. Y el otro está acá en la Pino Palles, ¿no? Así que, gracias a lubricantes peninsulares. 5 de febrero, perdón, ¿qué dije? 5 de febrero y Padre Quino. Es Lubex, 5 de febrero y Padre Quino. Por el agua de Ángel. Por el agua de Ángel. Ahí casi esquina llegando. Les quiero también pedir, si quieren mandar algún comentario, alguna crítica, algún mensaje, algún tema que quieran que nosotros abordemos, con mucho gusto. Aquí pueden ustedes comentarlo, dejarlo. Yo voy a comentar los… ¿Qué tipo de aceite llevan su cara? Sí, ¿qué tipo llevan? Ahí hay de todo tipo, desde monogrados, que han hicido el monogrado, multigrados, sintéticos, de todo tipo. Ahí en lubricantes peninsulares, con sus diferentes marcas. Pensó el Quaker State, que es la reina de ahí, y también Shell. Este, pues, vamos a… Fíjense lo que está sucediendo, esto se hizo viral, esta foto de los de Atlético de La Paz. Resulta que el equipo de aquí, de fútbol, Atlético de La Paz, después de una buena temporada, el año pasado, 2023, este 2024, está en el último lugar de la tabla. Y, pues, ¿a quién enfrentó? A Oaxaca, ¿no? A los de Oaxaca. Y perdió también con Oaxaca. ¿No quiere decir que ganó esta última? Sí, sí ganó el fin de semana. Esta última sí, pero ya tenía todas las pertenidas. Pero, bueno, para los de TikTok, YouTube e Instagram, que tampoco pueden ver esta imagen, pues, resulta ser que los aficionados del Atlético de La Paz asistieron al estadio con estas, con unas bolsas de estas de papel que se usaban antes para el mandado y con unos ojos. Esto es algo muy tradicional en Estados Unidos, cuando el equipo va mal y los aficionados son muy leales, van con las camisas y se tapan la cara porque, pues, les da vergüenza en esos momentos pertenecer al equipo, ¿no? Y no quieren que sean identificados. Entonces, se hizo viral esta foto de estos cuatro aficionados del Atlético de La Paz que aparecieron con el rostro tapado, con estas bolsas, en vergüenza porque el Atlético de La Paz va en el último lugar de la liga de ascenso del fútbol después de haber arrancado muy bien. Pues, ahí está. Bueno, pues, otra de las noticias que está dándose a conocer es esta vaca que muchos dicen que es un toro. Y, pues, sí, es un toro, pero aquí se le conocía como la vaquita del arámburo, ¿no? Famosa, emblemática porque, pues, también se usaba para muchos memes, ¿sí o no, Fischer? En muchos memes, la vestía de carnaval, la vestían ahora con el Santa Claus, con lo de Rosa también, ¿no? Con lo del movimiento de Rosa. Y esta vaquita emblemática de los super arámburo, pues, está a punto de desaparecer, tan querida aquí en La Paz, Baja California Sur, porque la cadena Chedraui, la poderosísima cadena Chedraui, desde hace, bueno, nos informa, decidió conocer esta noticia este fin de semana, pero ya se ha hablado en redes sociales que desde hace tres meses se realizó la operación de compra y venta o la absorción o la liga, no sé cómo lo van a definir, entre esta empresa. Eso también vamos a preguntar a Omar Zavala, porque se dice que van a liquidar a los trabajadores de mercado, de mercado de arámburo, ¿no? De mercado de arámburo para que pasen a Chedraui. Pero aquí lo icónico es que la vaquita, pues, va a desaparecer, porque yo no creo que Chedraui la mantenga, porque iría contra su línea, su línea, este, comercial, contra su valor de empresa, contra el catálogo de, no tiene nada que ver ahí la vaca, y, pues, ellos ven tan grande y dicen, no, compré un súper chiquito, con todo y la vaquita y todo, pero la vaquita va para afuera, así que yo no creo que la vaquita… Los aramburitos son la gran pregunta, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Ah, sí, los aramburitos. Chedrauitos. Sí, también, porque recuerden que la cadena de… yo eso venía pensando cuando vi, venía, en la mañana que vi una… Este, porque recuerden que también tienen como Oxos, como 7-Eleven en las, en las, este, gasolineras, ¿no?, de ellos. Entonces, es… ¿Tienen los aramburitos? Sí, pero aquí también termina una… no, los aramburitos, no, los Chedraui, no, tendrían estos y los aramburitos. Aquí también, aparte de la vaquita, quiero decirles que se cierra un… Una época de muchos años de la familia Aramburu, de ir al frente de estos supermercados. Recordaremos, ellos empezaron allá por el de la Madero, todo, a mí me acuerdo que hasta fiaban ahí. Este, me tocó el chico que se fiaba ahí, sí tocó, ¿tiene también ver eso? No, confía, no. Pero sí, o sea, para que vean. Luego el de la 16, luego ya hicieron el grande, es una familia con arraigo y abuelengo, así como le pasó a la familia de los Rufo, quien también lamentablemente tuvo que cederante de Chedraui. Ahora lo hace la familia Aramburu, que también por, pues no sé cuántos años, pero yo creo que más de 50, 70 años sí tenían en este rubro, ¿no? Y nuevamente la misma historia, el pez, el pez gordo, pues se come al pez, al pez más chico, ¿no? Digo, claramente les van a dar también lo que les corresponde, ¿no? Creo que se vayan levantando de la mesa así nomás, porque sí, además, pues ellos ya han de haber visto una insolvencia en sus negocios, el margen de compra de estas empresas es mayor, etcétera, 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 etcétera. Así que, pues, la vaquita del Aramburu, último adiós a esto que era la empresa de la familia Carlos Aramburu S.A. Ya estamos por concluir, amigos, este, bueno, triste, esta ya triste noticia de Aramburu y todo eso, los californianos que acompañamos a nuestros papás, a la Aramburu, que realizaban despensa familiar, que muchos tuvimos esa gran etapa, lamentablemente esta noticia, y los productos americanos que también vendían, ¿no? Bueno, pues, esta es una nota de carácter nacional, pero sumamente le puede dar la vuelta al mundo, porque ya el crimen organizado no respeta ni a los sacerdotes, ¿no? Asesinan a balazos al sacerdote Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal, Chiapas. Este domingo, por la mañana, fue asesinado a balazos el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, expárrogo de Simojovel, en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. De acuerdo a los primeros reportes de médicos locales, ocurrió en el barrio Chux Teutali, mientras se encontraba en su coche luego de oficiar misa. Fíjense, saliendo de misa, de oficiar él mismo, se sube a su carro y ahí lo ejecutaron. Sujetos en una motocicleta habrían abierto fuego contra él. El sacerdote Pérez Pérez era una figura destacada en su comunidad por protestar contra la violencia en el estado e incluso se había recibido amenazas. El gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez, lamentó, pues sí, lo que siempre hacen nada más lamentar, lo mucho que ocurrió del presbítero Pérez Díaz. Exhortó a las autoridades de justicia correspondientes al pronto escarlecimiento de los hechos, que nos enluta como chiapanecos, dijo el demagogo. Apenas el 13 de septiembre pasado, el sacerdote Marcelo Pérez había participado en una marcha por la paz en Tuxtla Gutiérrez, donde envió un duro mensaje al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, denunciando la violencia en la zona. Es muy fácil hablar desde el palacio, desde un palacio, es muy fácil hablar desde atrás del escritorio, pero la verdad no está ahí, la verdad está en los pobres, en los sencillos, en los humildes, en los que estamos en comunidades, se expresó. Pues que en paz descanse este sacerdote y va a nuestra más humilde, desde este humilde espacio, condena contra estos criminales, asesinos, cobardes, quienes en el anonimato realizan este tipo de cosas contra un hombre valiente, que la verdad que la única manera de parar a un hombre valiente, lo hemos dicho siempre, es con una pistola, ¿no?, quitándole la vida. Ya no hay otra manera, más que un cobarde le se anima a quitarle la vida. También, pues, vemos cómo se le pierde el miedo cada día a todos, nos dejamos cada día menos de sorprender por estos eventos, porque si bien habían matado unos sacerdotes jesuitas por la sierra de Chihuahua, estos, este, había sido, pues, en una situación diferente. Aquí se ve que está planeado, que fue planeado totalmente y fríamente ejecutado este, este sacerdote, ¿verdad? Entonces, no fue, fue un caso que se planeó y que escala el tipo de violencia, porque ya no respetan a familias, padres, sacerdotes, niños y nada. Muy bien, pues, seguimos, ya estamos por concluir. ¿Algún mensaje? ¿Todo bien, Liz? ¿Todo está muy claro? Todo quedó muy claro, todo está quedando muy claro. ¿La noticia de último momento, Liz? Sí, la noticia de último momento, aquí para todos nosotros, es que desde el sábado está en un incendio el basurero de Todos Santos, que está entre Todos Santos y Pescadero. No lo han podido sofocar ni con la ayuda de la Guardia Nacional. Vamos a preguntarle a la alcaldesa, al rato a la una que la veamos, a ver cómo va este asunto, porque hay muchas quejas de que el humo, pues, está llegando a los hogares, la peste del humo, está la… El smog, es una nube impresionante. Para los amigos de TikTok, de YouTube y de Instagram, esta noticia la pueden ver ahí en Ricardo del Río, en Facebook, para que vean las imágenes que están circulando en redes sociales sobre este incendio que tiene desde el sábado en la comunidad de Todos Santos y que no deja de, pues, de extinguirse con la ayuda de los bomberos y de todo. Es que también está arrociendo un poco el viento, ¿no? Arrociendo un viento. Muy bien, pues ya nos vamos de este lunes 21 de octubre, agradeciendo su confianza, su preferencia y agradeciéndole también a Lubricantes Peninsulares, Quaker State, Pisa Santa Fe y a la Universidad de Tijuana, su patrocinio, porque sin ellos no sea así este programa. ¡Seguimos!